México en la cual vamos a hacer un resumen acerca de los temas que estuvieron revisando esta semana que es constitución de 1917 y los gobiernos postrevolucionarios vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que pasaba en México y el resto del mundo de 1910 a 1920 esto es a manera de ejercicio y para poder ir haciendo un resumen y que ustedes relacionen las clases de historia universal que llevaron desde secundaria incluso desde primaria hasta la fecha bueno vamos a empezar muchachos y la primera parte recuerdan que habíamos dicho que la revolución mexicana en el video anterior les dije que la revolución mexicana se dividía en tres etapas primero la revolución maderista que sería de 1910 a 1913 y bueno ahí en la imagen aparte de madero pues tenemos ahí a un ladito al que sería si no me equivoco su bisnieto y que actualmente pues anda muy activo ahí en las filas del pan en estos días en relación regresando ya a 1910 en relación al mundo observen ustedes que Kandinsky que es un pintor de las vanguardias pues hace su primera acuarela abstracta aquí podríamos empezar a relacionar un poquito de arte lo que vimos también en la clase de literatura con el inicio de la revolución mexicana al mismo tiempo que aquí madero se levantaba en armas bueno pues en europa teníamos esta primer pintura después para 1911 se alcanza por primera vez el polo sur con Roald Amundsen y después para 1912 se hunde el Titanic pues ya tenemos por excelencia la película de Hollywood cuantas veces me imagino que ustedes no la habrán visto y también vamos a ver que para 1913 Henry Ford hace lo que ahora conocemos como las cadenas de producción o las cadenas de montaje que de aquí de la línea automotriz pues se pasa a todas las líneas de ensamblado de manufactura de maquila también es muy importante recordar que Henry Ford en 1913 instaura a nivel mundial la jornada de 8 horas es la primera fábrica o la primera empresa que les otorga a sus trabajadores la jornada de 8 horas para que ustedes vayan comparando qué es lo que pasaba en México en lo que madero se levanta en armas, se le une Villa, se le une Zapata y logra vencer a Porfirio Díaz y él se queda con la presidencia de la república lo que ustedes ya estuvieron revisando en los otros vídeos que les puse en el temario bueno, la siguiente etapa de la revolución mexicana que es de 1913 a 1914 el golpe de estado por Victoriano Huerta y la guerra civil la decena trágica vamos a ver que en el mundo, mientras tanto, en 1913 el Tíbet se independiza de China que es aquí el Tíbet, la zona en donde siempre hemos o ubicamos más bien a los monjes tibetanos valga la redundancia vean, observen ustedes el mapa para que vayamos teniendo idea de que no nada más en nuestro país sucedían cosas y mientras el resto del mundo estaba quieto la historia es algo dinámico y si lo relacionamos unas fechas con otras o bueno, más que fechas así precisas, exactas serían los sucesos, los acontecimientos para 1914, como ustedes ya lo han estudiado pues inicia la Primera Guerra Mundial que en esas fechas se les decía la Gran Guerra y con el paso del tiempo se le cambió el nombre y se le puso Primera Guerra Mundial para 1914 también se inaugura el Canal de Panamá que ya también hemos hablado de él en algunas clases que originalmente se tenía pensado hacer este Canal de Panamá se tenía pensado hacerlo en el Istmo de Tehuantepec pero bueno, ahí ya no se llegaron a los acuerdos la siguiente etapa de la Revolución Mexicana que es de 1914 a 1917 lucha entre facciones revolucionarias villistas y zapatistas contra los carrancistas bueno, en el mundo, mientras que sucede en 1914 nace Julio Cortázar nuestro autor latinoamericano por excelencia y uno de los mayores representantes del boom latinoamericano y ahí tenemos la referencia de su libro Rayuela varias veces hemos hablado de él también en la clase de literatura después, para 1915, mientras aquí estábamos entre los planes y tratados y que si iba y venía la revolución bueno, Einstein daba a conocer su teoría de la relatividad aquella que precisamente detona el horror del hombre para aplicar la ciencia contra sí mismo la teoría de la relatividad y que por lo general lo relacionamos con la bomba atómica para 1916 Kafka publicaba la metamorfosis que ya hemos leído también algunos fragmentos o ustedes los habrán leído también en la secundaria y en 1917, cuando nosotros estamos promulgando nuestra constitución la que actualmente nos rige pues en Rusia, Stalin y su socialismo se empezaba a rebelar en contra de la familia o en contra de los últimos zares o el último zar, la familia Romanov después de que se promulgó nuestra constitución pues en 1917 en plena Primera Guerra Mundial tenemos que la espía Matajari es ejecutada a muchos de ustedes, si no la conocen pues Matajari, una mujer muy hermosa que se dedicaba a hacer presentaciones lo que hoy conoceríamos como un performance es una espía que finalmente es ejecutada en Francia precisamente porque llevaba información de un bando contra otro para 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial y pues es todo un suceso para que ya después en el XIX se hiciera el Tratado de Versalles también en 1919 tenemos la adopción del tiempo universal lo que ustedes han visto en las clases de geografía acerca del meridiano de Greenwich y los usos horarios por último para 1920 aquí tenemos a este personaje que todos lo ubicamos Mahatma Gandhi en la India inicia su movimiento no violento y mientras tanto pues aquí en México nuestros gobiernos post-revolucionarios que sería después de la muerte de Carranza y queda en su lugar Adolfo de la Huerta para después sucederle el poder a Álvaro Obregón y después de ahí a ay ustedes ya lo vieron después de Álvaro Obregón el siguiente presidente que perdón chicos ahorita se me fue pero no se preocupen en el otro video les voy a dar más preciso el dato bueno no se olviden toda esta información pues no nada más es inventada tengo aquí mis referencias bibliográficas vayan revisando el formato porque ya en la clase de literatura y en las tareas que les he dejado a muchos les he marcado que deben de registrar bien cuáles son las fuentes en las cuales ustedes están checando la información confrontándola tenemos aquí dos libros el de Cuchí, Espada y el de Sánchez Romo y una referencia de internet vean ustedes como se tienen que registrar por favor las referencias o las fuentes que ustedes consultan bueno chicos yo con esto los dejo y espero que sigan trabajando mucho en este periodo de vacación no vacación y sigan en cuarentenados por favor muchachos chaito y sigan